Pues como es el cumpleaños de mi sobrino, quisieron matar un chivo y aquí les voy a mostrar como lo hacen, como le quitan el cuero, como lo despedazan para que hagamos una rica rica barbacoa de chivo o birria de chivo. Bueno, aquí nada más es donde lo están pelando, donde le van a quitar la carne y ahí ya empezaron, creo que el video va a estar un poquito largo. Bueno, pues ahí estoy mostrando, miren el cerro, que precioso, ahí se crió en todos esos montes, arriba en el cerro, ahí no hay contaminación. Los árboles están limpios, el pasto que come ese chivo, como le llaman chivo orgánico, no sé la verdad cómo, pero pues lo que yo les digo es que está limpiecito, súper limpio ese chivo. Y así le están quitando, lo están destazando. Bueno, espero pases a ver el video, si no te gusta, pues ni modo. Pero así se obtienen las ricas carnitas. O para hacer una rica birria, una rica barbacoa de chivo. Es el cumple de mi, de mi sobrino. Espero no te vayas sin dejar tu like, tu comentario, si te gusta o no te gusta, ver esta clase de video. Porque, porque después, pues hay tantos animales que, que de esta forma se obtiene para comerlos. Bueno, todo, todo lo que comemos. Pero aquí, aquí en este lugar, pues así. Sabemos lo que estamos comiendo. ¿Por qué? Porque, este, son criados aquí. No vas y compras una birria. Quiero una birria y tú no sabes si te dan gato por liebre, como luego decimos aquí en mi pueblo. Mira qué hermosas casitas, como son las casitas aquí en mi pueblo. Ahí se está viendo una de pura maderita. De, con este, con lodito, con lodo. Mira, varitas y así también se hacen las casitas. Así de fresco, así de hermoso está aquí. Aunque ahorita, pues ya llegó, ya no es como antes, ya está ahí la contaminación. Mira, allá en esos cerros tan altos, mira, está altísimo. Y como les digo, así, así se crían aquí los animalitos. Ahí está verde, verde todo el pasto. Aquí ya casi terminan. Este sí es un matancero profesional, este muchacho, porque es bien rápido, rápido lo está destazando. Miren, qué bien, qué bien lo está haciendo todo. Y ahí, mira, el otro que está junto ahí, lo está agarrando la pata. Como siempre dicen, es culpable tanto el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Y pues aquí, miren, como les dije, es culpable el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Ahí están agarrándole las patitas para que el otro pueda, este, quitarle el cuerito. Espero te guste mi video, eh. Si no te gusta, pues ni modo. Póngame, ay, ay, mamá chela. Esta clase de videos no me gusta. Pero miren ahí, qué bonito. Eres sensible. Eres una mujer que nada más no sabes qué decir. Bueno, pues ya, mira, ya le quitaron todo, 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 todo el cuero. Todo el cuero ahí, miren. Ahí ese cuero está listo para, como le dicen, curarlo, ponerlo al sol, asolear la piel y hacer unos zapatos, unos cinturones. Bueno, para lo que queramos, mira, ahí ya, el muchacho. Ya está abriendo. Le está abriendo el estómago, no sé cómo le llaman. Ahí y ya va a salcar las vísceras. Ahí van a caer. Es ahí, estás viendo la panza. El estómago, no sé cómo le llaman. Todas las tripas, mira, ahí vienen ya. Van para afuera para que de ahí vamos a sacar este, esas, esas estripitas después las vamos a lavar. Que también tengo el video ahí de cómo estamos lavándolas, estamos sacándolas. Ahí como están viendo, miren, ve la carne como está de limpiecita, limpia, limpia. Súper limpia. Y de esta forma, así de rica, así de limpia, sacamos la carne en este hermoso pueblito para comerlas. Comer este, algo, ¿cómo se dice? Limpio, algo sano. Aunque bueno, la carne de puerco pues no está tan limpia, ¿no? Porque se le da otra clase de alimentos. Como desperdicios de tortillas, desperdicios de comida, desperdicios de cáscaras de mango, cáscara, bueno, de plátano, huevos, este, bueno, de todas esas cosas le damos. Pero estos simplemente comen puro pasto, puro pastito. Y ya, ya quedó listo. Ahí están las vísceras, mira. Ahí ya está viéndolo mi hermano porque ya tenían hambre. Dice, vamos a poner el hígado, a cocer. Mientras, este, el muchacho, que mira que es bueno, eh, parece un experto. Bueno, si es que ellos cada vez que tienen fiesta, pues son muchos. Siempre matan, este, chivos. Son, este, personas que tienen, tienen estos animalitos. Los crían para, para su consumo personal. O para cuando tienen algo, algún, este, quieren algo de dinero, ya los venden. Y, este, ya, ya saben cómo hacerle, cómo hacer esto para obtener, este, tanto dinero como la carne para comer. Y de, esto los saca, como dicen aquí en mi pueblo, los saca de apuros. Los saca de problemas. Tienes una, un cumpleaños, vamos a matar un chivo. Se te, va a terminar tu hija, vamos a comer, este, se oye muy feo, ¿no? Eso de matar un chivo. Vamos a comer este barbacoa de chivo, vamos a hacer barbacoa de chivo. Bueno, pues casi la mayoría de la gente lo hace en barbacoa. Barbacoa de chivo. Mira, ahí le van a quitar la cabeza. Que, como les digo, todo está limpio. Si tú vas a verse las taquerías, luego ahí se ven donde andan los gusanitos. ¿Por qué? Porque son, este, creados sin higiene o no los vacunan. En cambio aquí, pues todo, todo muy bien. Están, tal como debe de ser. Ahí ya están, este, quitándole el, la piel a los, este, a las patitas. O no sé cómo se llama eso, las pezuñas. Y ahí ya está toda la carne ya en el, este, en la, en la mesa. Para que ahorita el muchacho, después de quitarle la piel a las patitas. Porque dijo, mi hermano, vamos a quitarla. Porque siempre las dejamos. Y decimos, las vamos a hacer otro día. Y ya, no los hacen, terminan, este, tirándola. Así que dice, lo vamos a quitar de una vez. Y ya lo vamos a echar todo a la broca. Bueno, ya mira, ya está haciendo los pedacitos, mi hermano. Porque ya, pues, ya tienen hambre. Mi sobrino ya tiene hambre. Y van a, a, este, a freír unos pedacitos. De, este, mira ahí la costillita. Creo que ya, este, ah, ya mira, ya partieron las costillitas. Mira, en tres partes. Y de ahí se van a sacar las costillas. Qué ricas son las, las costillitas. Y mira, las piernas. Era un chivo este chico. No es tan grande porque tiene, dice, apenas dos años, dice el muchacho. Pero bueno, para esto es, para esto se crían estos animalitos. Aquí en este lugar. Ahí estoy yo. Creo que agarrando la carne, ayudándole a él, a mi hermano. Ahí estamos. Para que ya, pues, hagamos, este, la barbacoa. La barbacoa de chivo. Bueno, la barbacoa se la voy a, a subir en otro video. No, este, junto aquí, porque aquí nada más son 20 minutos con 29 segundos. Y eso que le corté unos, unos, este, unos, como les diré, unos minutos. Pero el video es demasiado largo. Y no lo aceleré, nada, así nada más se los estoy subiendo. Y ahí, pues, ya estamos partiendo la carne para eso. Ahí mi sobrino, mira, él es el cumpleañero. Tuvo un accidente mi sobrino y no puede caminar. Y mira, ahí quiso ir a ver también cómo, este, están partiendo la carne, pero anda enfermito de su pie. Y es el cumpleañero. Y ahí, mira, el muchacho, ve, con el machete le está pegando al, ahí luego le dice mi mamá la paleta, que es la, el lado de la, como le diré, como si fuera una mano, como si fuera, es una pierna, creo. Un bra, brazuelo, no sé cómo le llamen ustedes. Y ahí, eso, bueno, el que sepa de, de esto, hay que se, me deje los comentarios para saber. Y ahí va llegando mi cuñada, la mamá de mi sobrino, que fue a comprar a la tienda los condimentos, los platos desechables, para que tengamos, para cuando sirvamos la barbacoa. Y ahí ya está todo listo, ya, ahora ya nos toca a hacerlo pedacito para este, para eso, con lo que le digo, para la barbacoa. Ahí dice mi cuñada, pues saca, dice, el hígado, porque mi sobrino ya tenía hambre. Y ahí fue, a ver, Y aquí, pues ya, aceleré un poquito, porque, este, pues veo que, que está muy, muy lento mi video. Mira, ahí está el hígado, está el riñón, ya lo viste, lo alcanzaste a ver. Ahí está la panza, las tripas, todo, todo lo del puerco. No, perdón, la del chivo, ese es un chivo. Y así, mira. Ahí están sacando todo, 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 todo. Ya después nos vamos a ir con mi cuñada a lavar todo eso. Y que rica, rica, saben. Sabe la birria de chivo. Ahí vamos a sacar las carnitas, mira, para hacerlas. Y aquí los pedacitos que, este, cortamos. Ahí les estamos poniendo sal. Y ahí, mira, ya lo estamos poniendo ahí. Mi hermano se llevó los testículos. Y ya se están cociendo ahí. Dicen que son sabrosos, son ricos. Pero el último, yo quería probarlo, pero cuando me di cuenta ya no había. Porque somos aquí, somos mucho. Así que, ahí estoy poniendo la carne. Los pedacitos de carne que hicimos, que cortamos con mi sobrina. Y, este, ahí los estamos cociendo para comer antes de que esté la barbacoa. Para poder guisar la barbacoa y dejarla cocer. Ahí mi mamá va a hacer de la, del puerco que matamos. Todavía tenía las, este, como le dicen, las morongas. Y ahí, mira, ahí, ahí hizo todo, jitomate, chile, cebolla y todo. Ahí, mira, ahí está la moronga. Mira, bien rica, súper sabrosa, hecha por mi madre. Y le puso mucho, este, mucha hierbabuena también. Y la verdad que sabían tan riquísima. Y ahí, pues, ya pusimos otro sartén para hacer otras carnitas más. Porque no sabían allá. Y ahí dice mi hermano, ¿por qué estás echando el ajo así? Porque yo lo eché sin, este, sin pelar. Digo, ay. Así que así lo puse, pues, y ya estaba enojado él. Dice, así no se hace. Ah, bueno, digo, ni modo, pues, así que. Ahí mi mamá, pues, estaba guisando. Iba a ponerle al sartén para guisar las morongas. Mi hermana haciendo un agua de mango. Bien rica, bien sabrosa. Yo con las cebollas para ponerle a la carne. Ahí, mira, ahí ya le están poniendo cebollita, ajito. Y hasta me dio hambre de nuevo. Ya ve, ya, cuando te estoy subiendo este video, porque ya comí, ya está la barbacoa en el... En la lumbre ya a punto de coserse. Pero, pues, ya me dio hambre de nuevo nomás con ver esto. Gracias. 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 Gracias.